Imposible volar, ir al encuentro de esa voz en el teléfono, en ese cuadrante encriptado en otro país. El cuerpo estorba entonces. Un duro lastre nos sujeta, la distancia se confabula con el cuerpo. Solo queda la poesía con ese lenguaje ornamental, estético, para mitigar la carne. ¡Suscríbete al canal!